ay 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 a que ustedes no saben lo que estaba hablando santiago matías en su en vivo que santiago matías en su canal de youtube pues estaba hablando de cómo sería la llegada del cherry y me pareció un tema muy interesante señores porque ustedes saben que el alfa el jefe es el que va que ahora mismo al cherry y ustedes saben que el alfa tiene un concierto muy famoso en el madison square que de hecho quiero de antemano felicitar a el alfa porque en solo horas vendió todas las boletas para ese concierto señores y es muy interesante porque muchas personas decían que no que romeo fuese mucho y que romeo solo romeo lo puede llenar que si o que señores el alfa cayó muchas bocas y veo muchos haters y muchos haters diciendo que no que eso es mentira que es porque que eso no aparecen que si ok señores el alfa va a hacer su concierto en el madison square y en solo horas el alfa y su historia señores el dembow dominicano no solo el dembow dominicano el género urbano dominicano está volando por todo lo alto aprovechar aprovechando señores saliendo de aquí ya de felicitar al alfa quiero felicitar a cherry por adelantado a que ustedes no saben señores yo apuesto yo apuesto a que eso que estaba diciendo a los poques santiago matías no era por decirlo yo sé que tal vez se está especulando tal vez ya está confirmado ya que el cherry va a ir para el madison square con el alfa porque ustedes saben que obviamente la mamá de la mamá va y pues hay algunos artistas invitados algunos artistas grandes invitados a ese concierto claramente el alfa solo no va a cantar ahí yo apuesto a que el cherry señores va a salir en esa presentación señores siento nieve en mi cuerpo como dice el cherry yo apuesto a que el cherry va a salir ahí ustedes se imaginan señores ese espectáculo el alfa cantando la mamá de la mamá y que salga el cherry dale escucho pla pla señores eso va a ser un espectáculo grande yo de mi parte quiero ver al cherry si el cherry llevando la bandera dominicana porque no sólo el alfa aquí hay muchos artistas que han representado pero no a ese nivel estamos hablando del madison square garden señores y el a la foca si hay referencia de cómo sería la entrada del cherry que con cartulinas con muchísimas cosas señores al cherry lo van a recibir de una manera súper especial los eeuu para mí yo me imagino señores cómo van a recibir al cherry el cherry llegando yo apuesto que le van a hacer depende claro el aeropuerto donde llegue donde sea que llegue el cherry señores le van a hacer su huya le van a hacer sus lo van a felicitar le van a hacer le van a dar hasta besitos porque se sabe que el cherry es uno de sus sueños una de sus mentas y el loco es muy querido el loco es súper querido no solamente aquí también los eeuu la la gran fanaticada dominicana que hay allá y también de otros países hay muchas personas en los eeuu eso ya ustedes lo saben me gustaría ver que graben desde el momento en que salen de aquí al aeropuerto sea de las américas o de punta cana cuando llegan allá todo que hagan un blog nosotros queremos ver al cherry exigimos que queremos ver la llegada del cherry a los eeuu saber cómo va a ser porque me imagino que lo van a recibir una bulla una música un par el primer día de todo señores eso el mundo se va a ir abajo el cherry el loquito ese es uno de sus sueños y me imagino ya señores el cherry pegadísimo allá afuera haciendo par y buscándose su cuarto señores aparte de sus sueños también buscándose su dinero y nada señores apoyen denle like y suscríbanse totalmente gratis eso ustedes le dan ahí a donde dice suscribirse debe la campanita y nítido señores y